Iván, ¿qué va a venir? Bueno, algo similar, para que no sea tan alejado, digamos. No, 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 con tranquilidad, el chiste. Resulta que un compadre va al médico y le dice, ¿sabes, doctor? Si esto me siento, le dice, lo vamos a examinar inmediatamente. No, 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 púntale la cámara. Pégate, déjame hablar. El problema no es mío. Puede a la larga ser un problema mío. ¿Cómo me explico ese cuernayo? ¿Cómo decirle a él? Mire, esto nace de la siguiente manera. Resulta que mi señora está haciendo un curso para manejar, weón. Luego, ¿y cuál es el problema? Puedo jugar el problema. Que todas las noches empieza a tirar la mano, me agarra la cuestión y empieza primera, segunda, weón. Tercera, la hace pa' allá, weón. Pa' más, recaja, weón, equivocada, weón. La cuarta, machá. Y en la marchachá me duele más que la crita, weón. No, machá, chaco. Llego cuatro días con esta cosa. La despierta y no me reconoce que va manejándola, weón. No, me decí, me lo digo, le decí. Pero yo creo que, fíjese que extraño su caso. Pero yo creo que usted lo pasa bien, le dice, en todo caso. O sea, cuando le va haciendo el cambio, de alguna manera, la sensibilidad de la piel en ese sector, yo creo que usted lo está gozando igual, weón. Sí, le dice, si el problema es cuando me da vuelta, me mete el dedo en el poto y empieza a medir el nivel de aceite, weón. No, 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 no.